Tiene cuando despierta Ojitos de niño, carita traviesa Ay, qué lindo es tener a mi lado y quererme como yo he Sé querer Ay, qué lindo es tenerla a mi lado y quererla como yo he Sé querer Tienen cuando me miran Sus ojos un brillo Que a todo me animan Ay, qué lindo es oírla rondar por la casa y saber Que ella es feliz Ay, qué lindo es oírla rondar por la casa y saber Que ella es feliz Pero a veces Me gusta chapar la guitarra y hacerle el milagro de una canción Decirle que todo mi sueño quiere entorno suyo porque ella es mi amor Me gusta mirarla a los ojos cuando llego y veo que tiembla de amor Y entonces besarle y contarle lo bueno y lo malo que hoy me sucedió A veces Le cuento cosas Muy mías y tiernas Qué lindas mañanas Contaba mi padre Contaba mi padre Cuentos que me hablaban De tierras lejanas De duendes y hadas Que quizá mis pibes Nunca contaré Es Es frágil y tierna Como un niño descalzo Como un pájaro en cinta Ay Qué lindo es saber Que el invierno vendrá Y yo la Cubriré Ay Qué lindo es saber El invierno vendrá El invierno vendrá Y yo la Cubriré Pero hay días A veces Me gusta chapar la guitarra y hacerle el milagro de una canción Gritarle que todo mi sueño quiere entorno suyo porque ella es mi amor Me gusta mirarla a los ojos cuando llego y veo que tiembla de amor Y entonces besarle y contarle lo bueno y lo malo que hoy me sucedió Tiene Cuando despierta Ojitos de niño Carita traviesa ¡Yes! ¡Abra! ¡Ole! ¡Yes! ¡Abra! ¡Abra! ¡Ole! ¡Yes! ¡Órale! ¡Abra! ¡Ole! ¡Yes! ¡Órale! 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 Era el canario un primor Y era su dueño un pequeño Que velaba con empeño que velaba con empeño los cuidados del cantor Era un hermoso, era un hermoso de color anaranjado, era un preso resignado, era un preso resignado a la misión de cantar Era muy lindo escuchar, era muy lindo escuchar, de su garganta sonora, la nota grave que llora en un constante rolar, daba entender su trinar, que alguna angustia sufría, porque falto de alegría, era su canto un penar, que alguna angustia sufría, porque falto de alegría, era su canto un penar. Un cierto día su dueño, el candoroso pequeño, que se solía extasiar, al observar los pulgores de tan divinos colores y tan bonito cantar, llevó hasta el cielo su queja, porque vencido a la reja de la pequeña prisión. En nostálgica agonía su piel canario moría sin comprender la razón. Preso de un hondo quebranto, sumió sus ojos en llanto y con infante emoción, quitó de la jaula al preso, posó con su boca un beso sobre el rosado plumaje, y en su mano temblorosa quedó dormida una rosa que tenía corazón. La cajita de madera. La cajita de madera. La cajita de madera, la misma que contuviera lapicitos de color. Fue la morada. Fue la morada postrera de aquel que en su vida fuera, de aquel que en su vida fuera su más preciado valor. Y en el jardín de su casa, y en el jardín de su casa, a distancia muy escasa de un legendario nogal. Lloró la pobre criatura, lloró la pobre criatura, al cavar la sepultura de su canario cantor. Lloró la pobre criatura, lloró la pobre criatura, lloró la pobre criatura, al cavar la sepultura de su canario cantor. Lloró la pobre criatura, lloró la pobre criatura, lloró la pobre criatura, lloró la variểtera. tristes campanas diciendo el día va a comenzar, el sol se expande, vuela una garza, ya la montaña es un madrigal, manza la oveja, camina y pasta, junto al aroma te desespera. Brillan ríos y cabañas que la mañana tiñendo va, y en el rumor del agua se mezcla el canto del manantial, ya en la mañana encanta el arroyo nuestra canción de amor, pero no estaba en mi dulce niña, y el viento se la llevó, por ver si bien este traje niña, el aire tibio de mi canción, un limonero la primavera, de entre dos lunas me roba el sol, por ver si bien este traje niña, el aire tibio de mi canción. Saldré a buscarte por los caminos, acompañado de un ruiseñor, mi mula viejo sobre el sendero, hasta el perfume de tu balcón. Ya en la mañana y en tu ventana, no esperas niña que pase yo, trayendo el silbocón que venía, y en la mano una flor. Trayendo el silbocón que venía, y en la mano una flor. Llegan lejanas, tristes campanas, diciendo el día va a terminar, el sol se apaga, duerme la garza, ya la montaña sombreando va, cuando la noche cubre el estero, juntando estrellas la he de encontrar. Duerme en ríos y cabañas, mesidos al canto del manantial. Vamos mi mula vieja, vamos mi mula, que es tarde ya, vamos mi mula, que es tarde ya, juntando estrellas la he de encontrar. Música Música Sueño mío y lejano, canto mío y lejano, sueño de verlas vivas, Música Tomadas de la mano, con muchachos aleves, que sepan del verano, Música 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 Escucha lo que canto, que pronto partiría, la tristeza y el tanto, un sueño mío y lejano, canto mío y lejano. El sueño de ver las pibas, tomadas de la mano, con muchachos alegres, todo amor, todo canto, canten, bailen. Cada muchacha un pájaro, tu tristeza, mi llanto, no ser Dios y cuidarlos. Era el canario un primor, y era su dueño un pequeño que velaba con empeño los cuidados del cantor. Era un hermoso ejemplar de color anaranjado, era un preso resignado a la misión de cantar. Era muy lindo escuchar de su garganta sonora la nota grave que llora en un constante rolar. Daba entender su trinar, que alguna angustia sufría, porque falto de alegría, era su canto un pena. Un cierto día su dueño, el candoroso pequeño, que se solía extasiar, al observar los pulgores de tan divinos colores y tan bonito cantar. Llevó hasta el cielo su queja, porque vencido a la reja de la pequeña prisión. En nostálgica agonía su fiel canario moría sin comprender la razón. Preso de un hondo quebranto, sumió sus ojos en llanto, y con infante emoción, quitó de la jaula al preso, posó con su boca un beso sobre el rosado plumaje, y en su mano temblorosa quedó dormida una rosa que tenía corazón. La cajita de madera, la cajita de madera, la misma que contuviera lapicitos de color, fue la morada postrera de aquel que en su vida fuera, de aquel que en su vida fuera su más preciado valor. Y en el jardín de su casa, y en el jardín de su casa, a distancia muy escasa de un legendario nogal, lloró la pobre criatura, lloró la pobre criatura, al cavar la sepultura de su canario cantor. La cajita de madera, la cajita de madera, la cajita de madera, la cajita de madera, la sequía de madera, la cara se llamaba jetada un buen desastre de madera, la cajita de madera, la pasquita de madera, la cajita de madera, aquí en su vida, la cajita de madera, la cajita de madera, lloró la corregida, les88 de madera, y a la cabra de madera. Llegan lejanas tristes campanas diciendo el día va a comenzar El sol se expande, vuela una garza, ya la montaña es un madrigal Manzala, oveja, cabina y pasta, junto al aroma te despera Brillan ríos y cabañas que la mañana tiñendo va Y en el rumor del agua se mezcla el canto del manantial Ya en la mañana encanta el arroyo nuestra canción de amor Pero no estaba mi dulce niña y el viento se la llevó Por ver si bien este traje niña el aire tibio de mi canción Un limonero la primavera de entre dos lunas perro del sol Por ver si bien este traje niña el aire tibio de mi canción Saldré a buscarte por los caminos acompañado de un ruiseñor Mi mula vieja sobre el sendero hasta el perfume de tu balcón Ya en la mañana y en tu ventana no esperas niña que pase yo Trayendo el silbocón que venía y en la mano un aplau Trayendo el silbocón que venía y en la mano un aplau Llegan lejanas tristes campanas diciendo el día va a terminar El sol se apaga duerme la garza ya la montaña sombreando va Cuando la noche cubre el estero contando estrellas la he de encontrar Duerme ríos y cabañas mesidos al canto del manantial Vamos mi mula vieja vamos mi mula que es tarde ya Vamos mi mula que es tarde ya Juntando estrellas la he de encontrar Juntando estrellas la he de encontrar Juntando estrellas la he de encontrar Con muchachos alegres que sepan del verano Toda la calle nuestra todo amor todo canto Ay si ustedes ojeran cuánto anduve muchachos Ay si ustedes quisieran no ser Dios y cuidarlo Canten, bailen Cada muchacha un pájaro Oh si ustedes ojeran no ser Dios y by fans Ay si ustedes ojeran cuánto anduve muchachos Canto que pronto partiría la tristeza y el tanto, sueño mío y lejano, canto mío y lejano. Sueño desde las ervas, tomadas de la mano, con muchachos alegres, todo amor, todo canto, canten, bailen. Cada muchacha un pájaro, tristeza mi llanto. No ser Dios y cuidarlos. Tiene cuando despierta, ojitos de niño, carita traviesa. Ay, qué lindo es tenerla a mi lado y quererla, como yo he, sé querer. Tienen cuando me miran. Sus ojos un brillo, que a todo me animan. Ay, qué lindo es oírla rondar por la casa y saber que ella es feliz. Ay, qué lindo es oírla rondar por la casa y saber que ella es feliz. Pero a veces me gusta chapar la guitarra y hacerle el milagro de una canción. Decirle que todo mi sueño quiera en torno a suyo porque ella es mi amor. Me gusta mirarla a los ojos cuando llego y veo que tiembla de amor. Y entonces besarle y contarle lo bueno y lo malo que hoy me sucedió. A veces le cuento cosas muy mías y tiernas. Qué lindas mañanas contaba mi padre. Cuentos que me hablaban de tierras lejanas, de duendes y hadas que quizá mis pibes nunca contaré. Es frágil y tierna, como un niño descalzo. Es frágil y tierna, como un pájaro en cinta. Ay, qué lindo es saber que el invierno vendrá y yo la cubriré. Ay, qué lindo es saber que el invierno vendrá y yo la cubriré. Pero hay días, a veces, me gusta chapar la guitarra y hacerle el milagro de una canción. Gritarle que todo mi sueño quiera en torno a suyo porque ella es mi amor. Me gusta mirarla a los ojos cuando llego y veo que tiembla de amor. Y entonces besarle y contarle lo bueno y lo malo que hoy me sucedió. Tiene, cuando despierta, ojitos de niño, carita traviesa. ¡Vamos! 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 ¡Alaré! 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 Era un hermoso ejemplar De color anaranjado Era un preso resignado A la misión de cantar Era muy lindo escuchar De su garganta sonora La nota grave que llora En un constante rolar Daba a entender su trinar Que alguna angustia sufría Porque falto de alegría Era su canto un pena Un cierto día su dueño El candoroso pequeño Que se solía extasiar Al observar los pulgores De tan divinos colores Y tan bonito cantar Llevó hasta el cielo su queja Porque vencido a la reja De la pequeña prisión En nostálgica agonía Su fiel canario Moría sin comprender la razón Preso de un hondo quebranto Sumió sus ojos en llanto Y con infante emoción Quitó de la jaula al preso Posó con su boca un beso Sobre el rosado plumaje Y en su mano temblorosa Quedó dormida una rosa Que tenía corazón La cajita de madera La cajita de madera La misma que contuviera Lapisitos de color Fue la morada postrera De aquel que en su vida fuera De aquel que en su vida fuera Su más preciado valor Y en el jardín de su casa Y en el jardín de su casa A distancia muy escasa De un legendario nogal Lloró la pobre criatura Lloró la pobre criatura Al cavar la sepultura De su canario cantor Lloró la pobre criatura 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 Llegan lejanas tristes campanas, diciendo el día va a comenzar El sol se expande, vuela una garza, ya la montaña es un madrigal Mansa la oveja, camina y pasta, junto al aroma de desesperar Brillan ríos y cabañas, que la mañana tiñendo va Y en el rumor del agua, se mezcla el canto del manantial Ya en la mañana, y canta el arroyo, nuestra canción de amor Pero no estaba mi dulce niña, y el viento se la llevó Por ver si bien este traje niña, el aire tibio de mi canción Un limonero, la primavera, de entre dos lunas, perro del sol Por ver si bien este traje niña, el aire tibio de mi canción Saldré a buscarte por los caminos, acompañado de un ruiseñor Mi mula viejo sobre el sendero, hasta el perfume de tu balcón Ya en la mañana, y en tu ventana, no esperas niña que pase yo Trayendo el silbo con que venía, y en la mano un aplauso Trayendo el silbo con que venía, y en la mano un aplauso Llegan lejanas tristes campanas, diciendo el día va a terminar El sol se apaga, duerme la garza, ya la montaña sombreando va Cuando la noche cubre el estero, juntando estrellas la he de encontrar Duerme ríos y cabañas, mecidos al canto del manantial Vamos mi mula vieja, vamos mi mula, que es tarde ya Vamos mi mula, que es tarde ya, juntando estrellas la he de encontrar Sueño mío y lejano Canto mío y lejano Sueño de verlas vivas Tomadas de la mano Con muchachos alegres Que sepan del verano Toda la calle nuestra Todo amor, todo canto Ay, si ustedes ojeran Cuanto anduve muchachos Ay, si ustedes quisieran No ser Dios y cuidarlo Canten, bailen Cada muchacha un pájaro Ay, si ustedes ojeran Ay, si ustedes ojeran Cuanto anduve muchachos Ay, si ustedes ojeran Escucha lo que canto Que pronto partiría La tristeza y el tanto Sueño mío y lejano Canto mío y lejano Sueño de verlas vivas Tomadas de la mano Con muchachos alegres Todo amor, todo canto Canten, bailen Cada muchacha un pájaro Ay, si ustedes ojeran Ay, si ustedes ojeran Tu tristeza me llanto No ser Dios y cuidarlos No ser Dios y cuidarlos Tiene, cuando despierta Ojitos de niño Carita traviesa Ay, qué lindo es tener Tenerla a mi lado Y quererla Como yo he Sé querer Ay, qué lindo es tenerla A mi lado Y quererla Como yo he Sé querer Tienen Tienen Cuando me miran Sus ojos un brillo Que a todo me animan Ay, qué lindo es oírla rondar Por la casa Rondar por la casa Y saber A veces A veces Me gusta Chapar la guitarra Y hacerla El milagre Una canción Decirle que todo mi sueño Quiere entorno suyo Porque ella es mi amor Me gusta mirarla a los ojos Cuando llego y veo Que tiembla de amor Y entonces Besarle y contarle De lo bueno y lo malo Que hoy me sucedió A veces Nunca contaré Nunca contaré Que el invierno Vendrá Y yo la Tiene Tiene Cuando despierta Ojitos Ojitos De niño Carita Traviesa Yes Yessss Era el canario un primor Y era su dueño un pequeño Que velaba con empeño los cuidados del cantor Era un hermoso ejemplar De color anaranjado Era un preso resignado a la misión de cantar Era muy lindo escuchar De su garganta sonora La nota grave que llora en un constante rolar Daba a entender su trinar Que alguna angustia sufría Porque falto de alegría Era su canto un pena Un cierto día su dueño El candoroso pequeño Que se solía extasiar Al observar los pulgores De tan divinos colores Y tan bonito cantar Llevó hasta el cielo su queja Porque vencido a la reja De la pequeña prisión En nostálgica agonía Su fiel canario Moría sin comprender la razón Preso de un hondo quebranto Sumió sus ojos en llanto Y con infante emoción Quitó de la jaula al preso Posó con su boca un beso Sobre el rosado plumaje Y en su mano temblorosa Quedó dormida una rosa Que tenía corazón La cajita de madera La cajita de madera La misma que contuviera Lapisitos de color Fue la morada Postrera De aquel que en su vida fuera De aquel que en su vida fuera Su más preciado valor Y en el jardín de su casa Y en el jardín de su casa A distancia muy escasa De un legendario nogal Lloró la pobre criatura Al cavar la sepultura De su canario cantor La cajita de madera De quien fuera Bien, entre nosotros Tristes campanas diciendo el día va a comenzar El sol se expande, vuela una garza Ya la montaña es un madrigal Mansa la oveja, camina y pasta Junto al aromo te desespera Brillan ríos y cabañas Que la mañana tiñendo va Y en el rumor del agua se mezcla el canto del manantial Ya en la mañana encanta el arroyo Nuestra canción de amor Pero no estaba mi dulce niña Y el viento se la llevó Por ver si bien este traje niña El aire tibio de mi canción Un limonero la primavera De entre dos lunas me robe el sol Por ver si bien este traje niña El aire tibio de mi canción Saldré a buscarte por los caminos Acompañado de un ruiseñor Mi mula viejo sobre el sendero Hasta el perfume de tu balcón Ya en la mañana y en tu ventana No esperas niña que pase yo Trayendo el silbo con que venía Y en la mano una flor Trayendo el silbo con que venía Y en la mano una flor Llegan lejanas tristes campanas Diciendo el día va a terminar El sol se apaga Duerme la garza Ya la montaña sombreando va Cuando la noche cubre el estero Contando estrellas la he de encontrar Duerme ríos y cabañas Mecidos al canto del manantial Vamos mi mula vieja Vamos mi mula Que es tarde ya Vamos mi mula Que es tarde ya Juntando estrellas la he de encontrar Juntando estrellas la he de encontrar Juntando estrellas la he de encontrar Sueño mío y lejano Canto mío y lejano Sueño de verlas vivas Tomadas de la mano Con muchachos alegres Que sepan del verano Toda la calle nuestra Todo amor Todo canto Ay si ustedes Cuanto anduve muchachos Ay si ustedes quisieran No ser Dios y cuidarlo Canten, bailen Cada muchacha un pájaro Oficionado de la mano Hoy en su cama Ay si ustedes supieran No ser Dios y cuidarlo Cuanto anduve muchachos Muéz o no ser Dios y cuidarlo Escucha lo que canto Que pronto partiría La tristeza y el tanto Sueño mío y lejano Canto mío y lejano Sueño de velas ervas Tomadas de la mano Con muchachos alegres Todo amor, todo canto Canten, bailen Cada muchacha un pájaro Tristeza mi llanto No ser Dios y cuidarlos No ser Dios No ser Dios No ser Dios No ser Dios Tiene, cuando despierta, ojito de niño, carita traviesa Ay, qué lindo es tenerla a mi lado y quererla, como yo he, sé querer Ay, qué lindo es tenerla a mi lado y quererla, como yo he, sé querer Tienen, cuando me miran, sus ojos un brillo, que a todo me animan Ay, qué lindo es oírla rondar por la casa y saber que ella es feliz Ay, qué lindo es oírla rondar por la casa y saber que ella es feliz Pero a veces, me gusta chapar la guitarra y hacerle el milagro de una canción Decirle que todo mi sueño quiera en torno suyo porque ella es mi amor Me gusta mirarla a los ojos cuando llego y veo que tiembla de amor Y entonces besarle y contarle lo bueno y lo malo que hoy me sucedió A veces le cuento cosas muy mías y tiernas Qué lindas mañanas contaba mi padre Cuentos que me hablaban de tierras lejanas, de duendes y hadas Que quizá mis pibes nunca contaré Es frágil y tierna Como un niño descalzo Como un pájaro en cinta Ay Qué lindo es saber que el invierno vendrá Y yo la cubriré Ay Qué lindo es saber que el invierno vendrá Y yo la cubriré Pero hay días, a veces, me gusta chapar la guitarra y hacerle el milagro de alguna canción Gritarle que todo mi sueño quiera en torno suyo porque ella es mi amor Me gusta mirarla a los ojos cuando llego y veo que tiembla de amor Y entonces besarle y contarle lo bueno y lo malo que hoy me sucedió Tiene cuando despierta Ojitos de niño Carita traviesa Yes Aura Aure 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 Yes Aure ¡Suscríbete al canal!